Pues bueno, aquí son unas imágenes de la huerta que tenemos aquí en Mura y todos los trabajos que hacemos, hacemos tanto la producción como la limpieza, la adecuación de las semillas secado, ensobrar, preparar los pedidos y tal, y las tres de germinación, como también aquí veis una foto. El otro 50% de la producción de la semilla proviene de 17 fincas distintas que tenemos repartidas por todo el territorio. Esta incorporación de fincas ha sido como un degoteo, cuando empezamos éramos Ernés y yo solos, digamos, en la finca de las Refardas, que por eso tiene este nombre el proyecto de las Refardas, porque empezamos desde ahí y poco a poco gente muy afín a la idea de conservar... Perdón, hemos vuelto a perder el sonido de Esther, a ver si se puede reactivar. No sé por qué estamos teniendo tantísimos problemas técnicos hoy. No sé por qué estamos teniendo tantísimos problemas técnicos hoy. De repente se va el sonido y automáticamente te desconecta. Ahora te estamos oyendo bien. Sigue, por favor. Vale. No sé dónde me he quedado. No mucho rato, ¿no? No, ha sido un momento solo. Vale. Si puedes pasar la diapositiva, por favor. Vale. Aquí me gusta que veáis todo el grupo de semilleristas, ¿no? Que os comentaba que estamos desde la zona de Pirineos hasta la delta de Alegría, ¿no? O sea, que estamos repartidos por todo el territorio catalán. Bueno, todo. Gran parte. O sea, que no estamos todos concentrados en la zona de Barcelona. Por ejemplo, hay gente de Tarragona, de Girona y de Lleida, de las cuatro provincias. Y, bueno, esto permite dos cosas, ¿no? O sea, que la intención es ampliar la oferta de semilla ecológica, de semilla de variedades antiguas, al máximo de gente. Pero, a la vez, estos productores a este grupo de fincas que se han incorporado, cada uno tiene su proyecto de venta de verduras y tienen… ¿Otra vez? ¿Se me ha ido? No, ahora se te oye bien. Vale. Y cada uno tiene, pues, su proyecto de venta de verduras directo, en cooperativas de consumo, en tiendas, mercados, a lo que sea, ¿no? Pero en su día a día se encuentran con el problema de que no encuentran semilla ecológica de calidad y adaptada a su zona, ¿no? O sea, que la idea de este grupo también es a producirnos la semilla que necesitamos para nuestro día a día, ¿no? O sea, en la finca de Mula somos los únicos que nos dedicamos exclusivamente a producir semilla, pero todos los otros necesitan semilla para producir las verduras que quieren vender, ¿no? O sea, que intentar también solucionar este problema es un reto que tenemos como grupo, ¿no? O sea, que estamos también valorando igualmente de importante el autoavestecimiento de semilla para el grupo como la oferta y ampliar, pues, a más gente la oferta de semilla ecológica y de variedades locales. Vale, después, como grupo, también estamos haciendo mucha autoformación, o sea, que nos estamos formando tanto a nivel técnico, a nivel organizativo, hemos hecho cursos que los hacemos como grupo, o sea, que cada una de nosotras, pues, sabemos cosas distintas y compartimos esta información que tenemos. Y después también hemos hecho cursos pidiendo, pues, a especialistas que vengan, ¿no? Tanto, pues, de pildorar semillas como hacer de pildorar nuestras propias semillas para que tengan más vigor y una mejor naciencia. O hemos hecho también visitas a BioGerm, que es una empresa de semillas de Francia artesana que estamos muy conectados y que estamos compartiendo muchísima información, sea, que también nos interesa mucho estar cerca de ellos. Y después todas las decisiones, tanto de programación de cultivos como a nivel estratégico de la cooperativa, pues, las tomamos en grupo, estas decisiones, y como mínimo hacemos una asamblea anual. ¿Vale? ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Vale. Después, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos como grupo fue si seguíamos haciendo solo variedades catalanas o empezábamos a introducir también variedades que no fuesen catalanas, ¿no? Esto creíamos que era importante que lo decidiésemos como grupo y, al final, pues, estuvo claro que la prioridad de las refardas es vender semillas o poner al alcance semillas libres de propiedad intelectual. Esta es nuestra máxima. Y que sean variedades catalanas, pues, igual es una responsabilidad por estar en este territorio, pero no por nada más. O sea, que no es excluyente si nos vienen semillas de Francia, de Italia, de Cádiz, de País Vasco. O sea, que aquí estamos ofreciendo básicamente variedades catalanas, pero sin cerrarnos a variedades de otros sitios. ¿Vale? Después, actualmente tenemos unas 500 variedades de 66 cultivares distintos y queremos involucrar en este proceso tanto a hortelanas aficionadas, profesionales, viveristas, cocineros, nutricionistas. O sea, que a tanta gente diversa como sea posible que se impliquen de alguna forma o en su ámbito de trabajo a trabajar por la biodiversidad cultivada y por la soberanía alimentaria. ¿Vale? Hemos hecho una etapa de prospección. O sea, que hubo al inicio del proyecto una etapa importante de ir a recoger estas semillas y toda la información que va ligada a estas semillas. Y gracias a esta gente y a estas familias que han guardado este saber y la semilla en sí, pues estamos aquí hoy. Tenemos todo este material y toda esta información súper valiosa. ¿Puedes pasar a la diapositiva, por favor? Vale. Lo que comentábamos de las casas ofertas de semillas ecológicas adaptadas, ahora estamos viviendo como un país con una enorme biodiversidad cultivada, estamos viviendo una situación un poco extraña, que estamos comprando Sevilla de fuera y de variedades que no están adaptadas ni a la cultura local ni a las condiciones edafoclimáticas que tenemos y menos aún a condiciones de cultivo agroecológico, que son variedades pensadas y seleccionadas para una agricultura convencional. Esto lo paso muy de puntillas porque es un tema largo y prefiero que si os interesa me lo preguntéis después. ¿Si puedes pasar a la diapositiva, por favor? Esto también ni lo comento, que hay la base de datos a nivel de quién está certificado en ecológico y las autorizaciones de los últimos años que tenemos datos, porque en fecha de hoy el último informe que hay disponible en la web del Magrama es del 2018 y podemos analizar un poco lo que ha pasado. Las autorizaciones van creciendo año tras año y el gobierno o el ministerio no acaban de promover ninguna política pública para solucionar este tema. Eso. ¿Pasamos, por favor, de diapositiva? ¿En producción y procesado? No, la anterior. La anterior. No, la siguiente. Hay una entremedia. Ahí está. Vale. Toda la producción que hacemos está certificada con el sello del CCPAE. Tenemos aquí nosotros. No producimos semillas híbridas o con propiedad intelectual. Esto iría contra nuestros principios. Y creemos eso que os comentaba, que hay que actualizar los criterios convencionales de realizar la selección genética, adaptados a condiciones de agroecología. Sí, muy rápido. Hacemos control sanitario en la colección base cada año y en el local donde procesamos las semillas también hacemos controles de germinación, el envasado y la venta, que la hacemos desde Mura. Y tenemos también una cámara de donde hay control de temperatura y humedad. Vale. Algo que estamos muy contentas y que dedicamos esfuerzos enormes para intentar ser un proyecto al máximo de abierto y colaborativo. O sea que queremos que nuestro proyecto o que proyecto similar al nuestro tenga un efecto dinámico y multiplicador. O sea, creemos que puede ser positivo en la generación de redes en que trabajamos para eso, ¿no? Para que existan más proyectos que se dediquen a la venta y producción de semillas de variedades locales en distintas zonas del territorio, ¿no? Nosotros nos hemos inspirado en la Verbe de Cádiz. Existe también Plantaromet en Málaga. Está la gente de... O sea, que hay muchos proyectos que están vendiendo semilla, que están haciendo venta de semilla y ganas de que seamos más, ¿no? O sea, que ahora con Aleca estuvimos trabajando y ayudándoles y siendo el máximo transparentes que podemos ser. O sea, contándoles tanto a nivel organizativo, contable a nivel de planificación de cultivos, a nivel de qué tipo de maquinitas utilizamos para limpiar semilla, los sobres de dónde los sacamos, todas las trabas legales que nos podemos encontrar, el módulo, o sea, el proyecto que hicimos para darnos data de multiplicador de semilla, pues tal cual. O sea, que creemos que es interesante y creemos que esto, ¿no?, de la colaboración y la no competencia para nada, ¿no? O sea, que estamos contentas que hayan tirado para adelante porque al final cada uno se lo ha currado lo suyo, ¿no? O sea, que nosotros simplemente hemos contado y hemos sido transparentes con lo que hemos hecho y luego cada uno se lo ha montado como ha querido, evidentemente. Después en Mallorca con la Asociación de Variedades Locales pues también estamos en estrecha colaboración con Echarculan, que es un colectivo básicamente dedicado a la promoción del uso y consumo de plantas silvestres, pero también están haciendo semillas y ya las tienen en venta en distintos puntos, o sea, que estamos súper contentas de que distintos proyectos están tirando para adelante y están caminando independientemente y con estrecha colaboración, ¿no? Talleres y cursos, pues eso, ¿no? Que hacemos, nos encanta solo, nos encanta hacer catas porque es como una manera muy eficaz de dar el mensaje comiendo, o sea, que puedo hacer una hora de charla y hablando del patrimonio de la humanidad, pero cuando la gente nos entran por la boca y por los olores y las texturas, pues el mensaje está clarísimo que tenemos un montón de variedades antiguas increíbles y, a ver, ¿puedes pasar, por favor? Tenemos alianzas, formamos parte de la red de semillas Resembrando Intercambiando, con la red de semillas a nivel de Cataluña, con Crocars de Carrots, que es una red de microempresas artesanales de semillas que también colaboramos y compartimos un montón de información y después solo quería puntualizar una cosita, la última diapositiva, que nuestra actividad se ha basado mucho en mucha militancia, muchas horas de reuniones y contar muchas veces que creemos que es importante mantener todo este patrimonio y repartirlo y, aun así, tenemos unas trabas legales muy, muy fuertes con las que estamos intentando proponer otra legislación que sea un poco más suave, más amable con nuestra actividad y, de momento, estamos practicando desobediencia civil porque para los productos que no hacemos semillas, solo podemos hacer semillas de esas variedades que están en un catálogo oficial a nivel europeo, cada estado miembro tiene su catálogo pero también es lo mismo a nivel europeo. O sea, que lo que pedimos es que la venta de semillas por parte de los productores sea posible y con eso intentamos a ver si hay algún pequeño cambio. Y otra cosita que quería puntualizar, que no tenemos ninguna intención de crecer, o sea, que la intención nuestra es mejorar nuestro producto e ir a buscar más semillas o dar soporte a otros proyectos que empiezan o que quieren empezar. Y nuestras ventas se quedan, el 86% se vende en Cataluña y el 14% restante casi todo queda en País Valencià, Illas Baleares y mucho también o sea, que muy muy cerquita quedan nuestras semillas cosa que estamos contentas que sea así y ya está. Y con ganas de que vayan saliendo más proyectos y más gente interesada en dejar de comprar semillas convencionales o con propiedad intelectual. Vale, pues hasta aquí sería la introducción. Fantástico, muchas gracias por la presentación. Tenemos un momentín para contestar a las preguntas y si hay alguna pregunta en el chat si alguien quiere preguntarte algo. Si no, yo sí que te quería preguntar un poco por la venta online porque creo que en eso estáis muy avanzados y creo que está dando buenos resultados. Sí, sí, esto es algo que nos funciona muy bien, la mayoría de ventas y además como fue el año pasado y este sin ferias, nosotros nos gusta mucho hacer ferias también porque tienes como una relación directa con la gente y conocemos territorio y vamos a distintos sitios pero este año no ha habido ferias y de hecho o sea, casi todas las ventas han sido online y nos ha funcionado mucho, o sea, que mandamos dos veces por semana y nos va bien, o sea, estamos muy contentos con esto y ahora está a punto de salir la nueva web, o sea, que estamos trabajando para que sea aún más fácil o más atractivo de consultar información y todo esto. y todo esto. Gracias.